La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red confirmó que oficialmente se determinó que las acciones de búsqueda se suspenden definitivamente en las comunidades San Miguel, Los Lotes y el rodeo del municipio de Escuintla, indicando que se declaran culminadas las labores porque la zona es inhabitable y de alto riesgo. El Volcán de Fuego sorprendió a los guatemaltecos la tarde del domingo 3 de junio, con una erupción y emanación de gases y material piroclástico que soterró a comunidades completas. Dejó 110 fallecidos y un registro de 197 desaparecidos, según el último reporte oficial, que contabiliza que aún están 17 albergues activados. Unas 3.571 personas están siendo atendidas y las autoridades mantienen la vigilancia en los refugios. Encontramos más orden, encontramos a las personas mejor ubicadas y también de alguna forma colaborando más en todo lo que es la organización interna del albergue. Son niños los cuales estamos vigilando que no se les altere su peso, viendo que tomen sus alimentos correspondientes. Pero los sobrevivientes de la tragedia no están de acuerdo con la suspensión de las labores de búsqueda de cadáveres e insisten en llegar por sus propios medios a rescatar a sus familiares. Ahora, de forma independiente y con apoyo de bomberos voluntarios, muchas personas han desafiado los peligros de la zona cero y se han metido a buscar entre los escombros a los desaparecidos. La erupción del Volcán de Fuego destruyó una escuela, dos puentes y 186 viviendas. Tres planteles escolares están en riesgo y más de 750 casas en peligro. El gobierno de Guatemala anunció un plan de reconstrucción de la zona y la construcción de mil viviendas para los afectados. En cuanto a lo que es puramente infraestructura, hablamos alrededor de 230 millones de quetzales, de los cuales 130 millones se ejecutarán en el presente ejercicio fiscal y el resto será parte del presupuesto del próximo año.